El Corazón Revienta El Corazón Revienta La más hermosa pasión que me regaló la vida Celeste Juntando distancias, quebrando fronteras A veces tan lejos, pero siempre cerca Celeste del alma, mi razón eterna Lejo la garganta, cada vez que juegas Vamos Uruguay, te quiero ver campeón Y entre toda mi tristeza soy lo que rija tu sol Vamos Uruguay, pero tu gloria ya está ahí Soy más de tres millones que hoy te gritarán así Celeste, hasta la muerte Que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre Celeste, soy la más linda La más hermosa pasión que me regaló la vida Celeste, hasta la muerte Celeste, que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre Celeste, soy la más linda La más hermosa pasión Y la más hermosa pasión Y la más hermosa pasión QueBER Shuk ignoring, queavy de la verdad Que el mundo lo ocurre Ese es Sad Yo dale Picken Permisión, Valях Y la más hermosa pasión El mundo lo sepa, que en aquella marcó el uruguayo hasta la muerte que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre celeste son la más linda la más hermosa pasión que me regaló la vida celeste hasta la muerte que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre celeste son la más linda la más hermosa pasión que me regaló la vida celeste esperamos cuatro años en realidad esperamos ocho vuelve la ilusión la pasión eso que hace que una tela se vuelva una bandera que nos une a todos eso que nos da tremendas ganas de salir a la cancha a mostrar que allá lejos hay un país con garra que se llama Uruguay a buscar la gloria a jugarse el corazón por vos por vos por mí por todos no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!